La novena que está ahí, soltera como la quería coger. Jajaja. Dímila. Yeah. Estoy a mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí. Mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí. Si es el loco, a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Si es el loco, a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Música Ese culo me pone a mil, la tuy que te pego. Como un misil en RD, siembrando red y con la sule de dos mil. Mucho money. Ahora andé en busca de una honey, pa' ponerla a ver la estrella, ni que el loco con la abdomen. Si chingamos aquí, si chingamos allí, si chingamos en todos los lados. Si tú quieres, yo te cingo en la romana, hasta el cibao. En Santiago, donde le compré una casa, mami. A mi última fue un Lambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejo mi loco, entonces mala de él. Cuando tú te hagas culipo, que no vengas a joder. Aunque el que come repite, cuando come lo callao. Apulique ese culito pa' dejarlo toquillao. Mami no, miuh no, no, miuh no, miuh no, miuh no. Baby hoy he loo, él no sabe lo que perdió. Yo ferdi porque se me dio, te vo' a hacer mía, esto se ob dio. Dangs, dice esta canción, may tú eres una bendición, tú me sube hasta la presion. Por ese culo voy a mí Voy a mil, mil, mil y quiero darte lo a ti Voy a mil, 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 quiero sacarte de aquí Mil, mil, mil y quiero darte lo a ti Voy a mil, 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 quiero sacarte de aquí Si ese loco a ti te dejo Yo te voy a dar lo que no te dio Si ese loco a ti te dejo Yo te voy a dar lo que no te dio Ya no, mami me la, vamos a dar las ganas que yo tenia N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam La Industria, eh Giorgi Miliano